El Ayuntamiento de Marcha Malo dentro de sus competencias educativas aplicará una serie de medidas adicionales en los centros de la localidad. De este modo todo el personal municipal que tenga su puesto de trabajo en los colegios se someterá a un test de anticuerpos y otro de carga vírica de forma periódica a partir de su incorporación al trabajo, asegurando que su estado de salud es el adecuado. También el Ayuntamiento tiene ya definidas las bases de convocatoria de una nueva bolsa de empleo en la que se invertirán 230.000 euros para la contratación de 14 personas que realizarán labores de limpieza y desinfección en todos los centros con actividad educativa, cultural y deportiva. De ellas cinco personas estarán destinadas a tiempo completo a los colegios públicos. Asimismo se ha realizado un plan especial de obras en los centros en colaboración con la Consejería de Educación para mejorar los accesos y los espacios de uso común. En el CEIP Maestra Teodora, por ejemplo, se ha mejorado el solado de los patios disponibles en cada aula de educación infantil, haciéndolos útiles todo el año para facilitar la permanencia de los grupos burbuja de forma constante. Se ha realizado una aportación de arenas a un sector del patio y se mejorará uno de los accesos para facilitar las nuevas rutas de entrada y salida escalonadas. También se realizará la señalización de las rutas de acceso de acuerdo con la dirección del centro. Como medidas adicionales se realizará una desinfección integral de todos los centros educativos del municipio a cargo de una empresa especializada. Se instalará cartelería exterior e interior de gran formato con las recomendaciones sanitarias básicas y se entregará a todo el alumnado dos mascarillas reutilizables que se sumarán a las anunciadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de un bote de gel hidroalcohólico y un spray desinfectante para el alumnado del instituto. Todas las medidas adoptadas por el consistorio para los colegios del municipio e institutos en estas actuaciones llevarán una inversión total de 275.000 euros.